¡Hola amiguitos! ¡Esto es! ¡Dile! ¡Dile! ¡Videojuego! ¡Ya! El día de hoy ¿El día de hoy qué? ¡Vamos a continuar con la historia de Knack! ¿Qué, qué, qué historia? ¿De qué me perdí? A ver tú platícame En el capítulo anterior pasaron las tres puertas que estaban custodiadas por unos enormes duendes que les costó mucho trabajo ¡Mucho trabajo! ¡Sí! Mucho, mucho, mucho ¡Eh! ¡No me pegues papá! ¿Tú no pegaste a mí? ¡No! ¡Creo que no lo pegué fuerte! ¡Sí! ¡Mucho trabajo chiquitines! ¡Ah! ¡Una puerta escondida! ¡No me la sabía eh! Lo bueno es que ya están dentro de la fortaleza ¡Pero ahora Lucas se fue por su cuenta! ¡Ahora están solo Pepinín y Knack! ¡Oh oh! ¡Eso me dice que solo está Pepinín! ¡Solo! ¡Porque miren Knack como muere! ¡Pepinín! ¡Pepinín! ¡Venga, Pepinín! ¡Vamos! ¡Bien, Pepinín! ¡Esto ya se está poniendo muy complicado! ¡Primán! ¡Tengo una idea! ¡A ver dime, dime! ¡Drecipalo! ¡Tripalo! ¡Tripa Tripalovski! ¡Tripa Tripalovski! ¡ muchas puertas, chiquitines. Ya los amiguitos han estado escribiendo que hay muchas puertas secretas que han dejado atrás. ¿Cómo va eso? Es que los agarra distraídos. Tiene un arma súper grande. Y su arma tira láser. Papá, ¿viste cómo se encajó en estos pichos? Ay, 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 chiquitines. Eso nadie sí que tiene imaginación. Accionadores, doble brinco. ¡Aguántame bien! ¡Uno, dos, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Es el doble! ¡Corre, corre! Tenían que haber caminado por un orillón. ¡A comer! ¡No! Es que se te baja mucha sangre. Debes estar muy atento. Iniciando, luego, luego lo esquivas porque ese te quita más de la mitad de sangre. ¡Sí! En el accionador doble por una orillita puedes pasar. ¡Una, dos, tres! ¡No es cierto! ¡Sí, chicos! ¡Dale el acción! ¡No! ¡Y me están disparando a mí! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí está ahí! ¡Muy cierto, muy cierto! ¡Una, dos, tres! ¡Bien, mamá! ¡Muy atenta ahí! ¡Ahora cuidado con el de las flechas! ¡Tribalovski! 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 ¡Mira! ¡Puerta! ¡Puerta! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Oh, qué brinco! ¡Es un brinco! ¡Es una bloqueada! ¿Qué dice? ¿Eso es un chip? ¡Medidor de combos dice! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos a descubrir más puertas secretas! ¡Ahora sí, Daria le está poniendo mucha atención! ¡Ah, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Perdonen! ¡No, por una orilla! ¡Por esta orilla! Ok, por esa orilla. Por la otra, por la otra. ¡Es un zig zag! ¡No! ¡Era un zig zag! ¡Es un zig zag! ¡Vamos! 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 ¡Muy vale! ¡Dario les hace uno muy mal, chicos! Yo vine por acción y Dario vino por muerte. No, yo vine por... ¡A debajo hay una puesta secreta, chicos! No, yo vine por... ¡Tripalovski! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡No, bajen, bajen, bajen! ¡Bien! ¡Tripalovski! ¡Y sabía que iban a ser! ¡Bien! ¡A ver si esas reliquias le ayudan a pensar mejor a Dario porque ya se dio guajolante. ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Suelta bombas! ¡Hazte para atrás, hazte para atrás! ¡Cuidado, atrás! ¡Bien! ¡Ya están, ya están! ¡Eso está controlado, chicos! Dario está full de sangre, o sea que esta es nuestra partida. ¡Bringamos bien sin accionar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí, piedritas para Mua! ¡Oye! ¡Un cachetadón guajolotero! ¡Ok, vamos! ¡Despacio, despacio! ¡Una, dos, tres! ¡Bien, bien! ¡No! ¡No! ¡No morimos! ¡Una, dos, tres! ¡Paso yo ya! ¿Vale? ¡Bien, Dario! ¡Eso, eso! ¡Bien! ¡Dario se merece un aplauso! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Ahora cuidado con eso! Esos compañeros sí que son malos, eh. ¡Bien, chicos! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Mate! ¡Es de arriba! ¡Le lanzó tres flechotas a Dariel! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Ustedes, amigos! ¡Dale, amigos! ¡Dale, compañeros! ¡Pero vindo con la R, Dariel! La R es la que te falla, ten atento a la R... ¡Pero vindo con la R! ¡Ahora sí! ¡El de arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las flechas! ¡Vayan por el de las flechas! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Ya he logrado, eh! ¿Qué? ¿Le aplasté de una? Ese gordito sí que estaba duro. ¿Qué mejor que una gordita con... ¡Biauny! ¡Browny! ¡Ya quiero un browny! Yo pensando en gordita con... Cebolla y cilantro y Darío pensando en brownies de chocolate. ¡Bien! ¡Mira cuánto creció! ¡Ya! ¡Ya es grandote! ¡Ya tiene poderes! ¡Eh! ¡Oh, Víctor! ¡Malo, Víctor! ¡Eh! ¡Víctor, malo! ¡Malo, maloso! ¡No! ¡No! ¡Ribes! ¡Eso lo vamos a ver, eh! ¡No, no, no! ¡Sobre mi cadáver! ¡Ya, ya, ya! ¡No dejes que te atrapes! ¡Sobre mi cadáver! ¡Dije sobre mi cadáver! ¡Para nada! ¡Ni lo pienses! ¡Sí! ¿Quién más? ¿A quién más? ¡A este, ok! 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 ¡Auch! ¡Auch! ¡Me maté ese debate! ¡Eso así! ¡Ya! ¡Esto sí que se va a poner bueno! ¡No! ¡X, X, X, X! ¡Porque atraparon a Pepinín! ¡Vamos, Pepinín! ¡No me van a capturar! ¿O qué se creen? ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡No! ¡No dejes que te peguen! ¡No dejes que te peguen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vayan por las piedras doradas! ¡Para adelante, chicos! ¡Somos indestructibles, eh! ¡Vayan, vayan, chicos! ¡Ese Víctor sí que es malo, maloso! Yo digo que aparenta ser parte del equipo por estar en contra de nosotros, chicos. Yo creo que hasta es aliado de los duendes porque fue su idea entrar así de, oh, yo voy a ir a la aldea. Malas ideas de Víctor. ¡Oh, este tiene una escopeta de bombas! ¿Pero qué? Todas mis piezas salieron volando. ¡Ah, bombas, bombas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Opale! ¡R, R! ¡Cuidado, cuidado con esto de las bombas! ¡Ah, voy a salir de las bombas! ¡Cañón, cañón, cañón, cañón! ¡Puerta, puerta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es una viga! ¡Un transmutador, dime! ¡Y sé que es una rareza! Cuando tengas poca salud, al romper piedras solares, se liberarán reliquias. ¡Wow! ¡Eso está bueno, eh! ¡Vamos! Yo digo que vamos muy bien, eh. Estamos mejorando, estamos mejorando. Ya están calentando motores. ¿Saben cuál es el problema? ¡Pinchos, pinchos! Allá hay pinchos. ¡Oh, de veras! ¡Venga, papá! ¡Bien! ¡Ya viene la pudo! ¡Encí va! ¡Toma! ¡Mate el de las flechas! ¡Bien, chaval! ¡No hay por ahí algo que tengan que abrir! ¡Piedritas! ¡Puerta secreta! ¡No sé si esta! ¡No! ¡No! ¡A ver, déjame eso! ¡No! ¡Vamos para acá! ¡Avancemos! ¡Ah! ¡Cuidado de que seas un viejo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A ver! ¡Pasa tú primero y luego yo, ¿vale? ¡Qué estrategia! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, eso! ¡Voy, voy, yo! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Espérame ahí, Dariel! ¡Cuidado, cuidado! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pero si ni siquiera te pudiste defender! ¿De qué me estás hablando? ¡Tranquilo, cara de biznaga! ¡Uy, mucho de reliquias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Nag! ¡Jala todas las reliquias! ¡Pero debemos hacer eso otra vez! ¡A ver! ¡Truénate los dedos! ¡Oh! ¡No! ¡No, chicos! ¡No! ¡No! De plazo, Dariel, no te truena los dedos. ¡Pero yo me trueno a este grandulón! ¿Eh? ¿No que no? ¿Miedo? ¡Eres una gallina, tontón! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Le pusimos un buen estate quieto, eh! Sí Solo que ahora ya saben que están ahí No importa, es mejor Es más, los alteramos, mira ¡Vente! ¡Les decimos! ¡Movimiento alterado! ¿Sabes cómo me subí, papá? ¿Cómo? ¡Oh, chaval! Eso sí que es de primera clase Nada de que primera clase ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a por él! ¡Déjame pasar primero! ¡Le doy la bisnaga y tú llegas y le picas las costillas! ¿Vale? ¡Vale! ¡Oh! ¡Bisnaga! ¡Costillas! ¡Costillas! ¡Bisnaga! ¡Costillas! ¡Ay, me da eso, eh! ¡Un chaval de bisnaga, costillas! ¡Sí! ¡Espera, esperas, 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 Dariel! ¡Dariel! ¡Ponte atención, Dariel! Dariel sí que se avienta en Tripalovsky y los miembros, ¿eh? ¡Allá hay una piedra solar! Solo que están llenitos ahorita, ¿eh? Oye, ¿ya vieron que tenemos a full los poderes? ¡Sí! ¡No lo hemos usado! ¿Dónde es usar un círculo más triángulo? ¡Pero cuando esté el malo maloso! ¡En la bisnaga, vale! ¡El siempre de los duendes! ¡No, pichos! Todavía no los uses, ¿eh, Dariel? ¡No desperdicies sus poderes! ¡Igual que hace rato! ¡No, para! ¿A dónde vas? ¡Oh, tiene poquitita vida! ¡Dariel! ¿Qué haces, hermano mío, amigo mío, compañero, compadre? ¡Oh, no! Si me pegan, ya fui. ¡Toma! Pasando esas puertas, hay reliquias que esas te dan un poco de vida. Así que aguanta, aguanta. ¡Sí, podemos! ¡Aquí hay piedras, aquí hay piedras! ¡No, pero necesitan las reliquias! ¡Allá hay una casa de vida! ¡Voy, voy, voy! ¡Dame permiso, dame permiso! ¡Bien! ¡Buena estrategia, eh! ¡Bien! ¡Y atrás peleó con la puerta! ¡No, cuál! ¡Vámonos! ¡Ah, ya tienes vida, ve! ¿Aquí qué? ¿Tenemos que accionar? ¡Sí! ¡Ah, es para peso! ¡Oh! ¡Es para peso! ¡Ah! ¡Con cuidado, chicos! ¡Dariel, no dejes a Pepinín solo! Bueno, ahora yo voy para pesarme, ¿ok? ¡Ay, tú dices que estás gorpo, eh! ¡Mucho tamalón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mucho! ¡Kawai! ¡Mucha torta de tamal, chiquitines! Como vivimos en la Ciudad de México, aquí se acostumbra la... ¡Guajolota! ¡La guajolota! ¡Torta de tamal! ¡Cuidado! ¡Ay, sí, eh! ¡Poderes, Daniel! ¡Poderes! ¡Estira desde arriba! ¡Círculo más triángulo! ¡Círculo más triángulo, Daniel! ¡Lo haré yo mismo! ¡Círculo, triángulo, círculo, triángulo! ¡Círculo más triángulo! ¡Pisnaga! ¡Bien! ¡Ahora! ¿Cuál es el de...? ¡Ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto! ¡No! ¡Ay! ¡Mira cómo va con su mamá! ¡Ay! ¡Para el siguiente necesito el del tornado! ¡Cuadrado más triángulo! ¡Vale! ¡Cuadrado más triángulo! ¡Cuadrado más triángulo! ¡Y el otro es triángulo más triángulo! ¡Cuadrado más triángulo! ¡Ey! ¡Ese sí que está bueno! ¡Mucha reliquia, eh! ¡Yuyuyuyuy! ¡Nos vamos a enriquecer! ¡Imagínense de qué tamaño se va a poner Nat! ¡Bien! ¡Voy a crecer locamente! ¡Wow! ¡Se le cayeron los calzoncillos! ¡Ahora sí, eh! ¿Quién va a huir? ¡Ve con mami! ¡Nak! ¡Bien! ¡Eres descomunal! ¡Yo diría colosal! ¡Oh! ¡Y su voz! ¡Vamos a buscar a los demás! ¡Busquemos a los demás! ¿Vale? ¡Va! ¡Oh! ¡Mira Lucas de qué tamaño está! ¡Se ve! ¡Duegale! ¡Pas bien chiquitines! ¿Qué? ¡No! ¡Oye! ¡Hasta aquí dejamos este capítulo! Recuerden que para seguir viendo más capítulos de Nat, solo tienen que estar suscritos al canal de DickyDucky Videojuegos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tripalovsky! ¡Tripa, tripalovsky! ¡Tripa, tripalovsky! ¡Ay, ni unas cajas las voy a romper! ¡No se puede romper esta! ¡Oh, no! ¡Au, au, au, au! ¡Tripa, tripalovsky! ¡Tripa, tripalovsky!